Y Ay agachate, agachate Echate Me va a quedar a partir de esto de molestar Ah, se me montaron en arriba para... Cuidado al disparar Cuidado al disparar Venga UAE, Fresh Tengo UAB sixstone Y ha Fin Diamond Quint Quint Recibo listo para el lanzamiento. Marquemos objetivos. Vía 10. Tienes detenido. Recibido. Ataque rastro. Bacana a muerte. Bacana a muerte. Tito. Bacana a muerte. Listo para desplegarse. Recibido apoyo aéreo. Atención. Guapo y tengo. Striker 3. Su posición. Listo para pegarse. ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Aquí Strikers! ¡No disparan! ¡Escapiando cargador! ¡Lanzando granada! ¡Uno ubicaciones de escada! ¡Aquí Strikers! ¡Todo armillado! ¡Aliado listo para ofrecer apoyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están disparando por aquí! Miren... Camargándome... Cuartel general capturado Siguiente cuartel general en 10 Prepárense Vayan al nuevo cuartel general Enemigo en la tienda de esposa UAB ingresando en la zona Recargando Cuartel general disponible Cayo Vamos en el cuartel general Te cubro Estoy recargando Estoy recargando Tengo un pítol en posición Listo para desplegarse Objetivo mercado Envíenlo Striker 3-2 en posición Listo para atacar Objetivo mercado Cuartel general en disputa Aquiloader 2-0 Recibido Ataque rascido Incapito UAB enemigo adeva Aceptando el cuartel general Cuartel general Enemigo en la tienda Estamos tomando el cuartel general Cuartel general Cuartel general Que la menos de un minuto Estamos ganando esta pelea Estamos en el cuartel general Aquí Striker Nos disparan Aseguramos el cuartel general Recargando Recargando Nos dieron Caeremos en la zona Objetivo Cambiando cargador Descubra